Música Hola a todos, buenos días, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog Hoy voy a hacer un vídeo diferente, no solo es de limpieza, sino voy a hacer una transformación al baño Los que habéis visto mis vídeos os pondré una fotito porque ya había empezado y digo, va, lo voy a grabar De como estaba antes mi baño Ana se ha hecho mayor y considero que ya podemos tener un baño más adulto, más tipo spa Así que quedaros conmigo y empezamos Mirad, yo siempre lo primero que hago cuando empiezo el baño Es añadir este gel Y para el resto del baño Este de Mercadona Y el sanitor, este me lo regalaron en el Carrefour y voy a acabar lo que me queda Bueno, lo primero que hago es ponerle el producto al bate Y lo voy a dejar que actúe un rato Mientras lo del bater actúa Yo voy a poner agua en el lavamanos Y le voy a echar Lo que me queda del producto Y ahora con este agüita voy limpiando Lo primero el bidet, la bañera, etc, etc, etc Y ahora con este agüita Ahora le pongo el producto a la bañera Y mientras actúa Yo voy a poner limpia cristales Y a poner las galletas para los cristales Ya había empezado a limpiar los estantes de aquí en la bañera Y otro producto que le queda un poquito Voy a dejar que todo actúe Mientras voy a poner limpia cristales y por unas servilletas para limpiar el espejo Bueno, ya he traído limpia cristales Seguimos dejando que actúe todos los productos Y ya lo primero que hago es enviar el espejo Y esto que está estropeado pues lo meto dentro Y esto que está listo El lavamanos El lavamanos Cuando tienen niños pequeños Pues bueno, para el baño hay que tenerlo Bueno, el baño, la cocina, toda la casa Hay que tenerla preparada Pero yo tenía que mentalizarme de que mis niños ya no son pequeños Y que puedo tener la casa Pues un poco más A mi gusto, más para adultos Así que Y ahora hora de darle el cambio a la casa Ahí está Ahora ya el baño es que si lo mantenéis así limpito O sea, si cada día le pasáis una galletita Luego es más fácil mantenerlo limpio Y ya sabéis que a mí me gusta secar bien el lavamanos Y ahora voy a limpiar la bañera Bueno, el lavamanos pongo ya el jabón Que tengo que comprarme Los botecitos del jabón Un botecito para un dispensador de jabón Vamos Pues cuando eran pequeños cometí Bueno, más pequeños Cometí el error de comprar los de cristal Y se rompieron Y se rompieron ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y lo he llenado, bueno me faltan más porque no había más en la tienda, de bolitas de sales de baño. Y luego me encantaron estos botes porque me gustan mucho las sales de baño. Y por último y no menos importante, las velitas. Y la caja verde, mirad, la he puesto aquí en la ventana con la velita. Y ahora ya pues parece como un baño más de adultos. Ahora os enseñaré cómo ha quedado. Bueno mirad, este no es el bote más bonito del mundo, pero mucho mejor que el de publicidad, que el del rupermercado, pues queda. Y listo. Este lo podemos guardar y dejamos este, que es de cristal y bueno, o el que da un pelín más mono. Y este lo ponemos en la parte baja de nuestro armario. Colocamos bien la toalla. Esto va ya a gusto de cada uno. Quiero comprar un juego de toallas, de estos bonitos para tenerlo colocado. Bueno, me da miedo porque la Ana es mayor, pero es un desastre igual. Y bueno. Terminado mi baño tipo spa. Bueno pues, aquí tengo las toallas de la ducha detrás de la puerta. La de Josi la mía. Que falta comprar unos albornoces, pero ya los tuvimos y los gastamos. Mirad qué bonito que ha quedado. Ahí en los cajones están las toallas, el papel higiénico, para que no se vean. En la ventana he puesto la cajita y la flor. Los jabones. Y los geles de ducha. Y bueno, todo limpito. Y todo ordenado. Y esa soy yo. Hola, que ya he acabado de limpiar mi baño. Me queda fregarle el suelo, pero esto lo haré cuando me ponga a fregar todos los suelos, porque así lo hago de una. Bueno, pues espero que os haya gustado cómo ha quedado el baño tipo spa. Para mí hacía tiempo que quería una cosa así, algo más adulto. Algo que no me recordara ya que mis hijos ya no son pequeños, porque ya no tienes que tenerlo todo para niños pequeños. Ya son más mayores y ya puedes tener las cosas un poco para mayores. Y a que aprendan también a que ya no son botes de plástico, que son de cristal y que ahora es un desastre. Está claro que va a seguir siendo un desastre porque es su personalidad. Pero bueno, así también se dará cuenta de que confiamos en que ella empieza a madurar y empieza a tener más cuidado con las cosas. Que son 17 años. Y aunque es una niña que es bastante ordenada, bastante cuidada, ordenada cuando quiere, porque a veces tiene una habitación que da gusto verla. Que es bastante responsable para muchas cosas. El que ella vaya viendo que ya es una mujercita y que la casa se está convirtiendo en una casa para adultos, también le da cierta alegría y cierta confianza. Así que animaros, que me he gastado 4€ en el bote de las bolas de... De... Donde tengo las bolas de... Se me han olvidado... De sales de baño. 1,99€ cada uno de los botes de sales de baño. Y habrá 4€ en bolitas. O sea que por 4, 8, 12€ me he dejado un baño para adultos que hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que le deis al like, que os suscribáis. Y como siempre que seáis muy felices. ¡Hasta el próximo vídeo!